Música Nos encontramos aquí con el pavoso señor Welna Ahora como gerente deportivo Y la verdad me da mucho gusto ver como has evolucionado Como has crecido dentro del béisbol y en diferentes facetas Como te sientes como gerente deportivo de generales Muy bien, buenas tardes Un saludo a todos tus seguidores Estoy contigo en Facebook seguido Es una tarea muy larga Todo el año tenemos actividad Más en desarrollo Que es lo importante ahorita en Liga Mexicana Estamos enfocados Un poquito Ahorita Es lo que viene siendo las dos etapas Del torneo de Liga Mexicana Entonces Se incrementa más la actividad Pero todo bien, gracias a Dios Bueno, lo mejor demasiado joven para ser gerente deportivo ¿Tú cómo lo tomas ese reto? Bueno, no es un puesto que desconozco Ya de coach estaba llevando algunos tipos de asuntos Pero Sí, como dices Está Hay muchos gerentes deportivos Ya Como decías tú Como decía, bastante tiempo galopado Pero el juego está cambiando Está cambiando Y necesitamos Hacer diferentes actividades Ya El pelotero a lo mejor se siente más acogido Con un pelotero que fue gerente deportivo Entonces Los mismos empresarios De los equipos Están dando cuenta De cómo tratar al jugador Y yo creo que es una buena oportunidad Para nosotros los peloteros Después del retiro ¡Suscríbete al canal!